Este siguiente tema se lo voy a dedicar para los primos de la Juárez, toda la gran familia mexicana. Para Kevin, el Capulas, el Matavijitas, el Perico, el Rana Barrio, Chalasco. Un saludo para los malditos cuervos locos del barrio de San Antonio, Niños Malos, de San Gregorio, Sacatechuan, gran familia mexicana. Para ese toro, Junior, para el Can Can, para el Nando, Leo, para el Pinzas, el Rolas y toda la banda. Para el Gordito, Rocker y Gaby, siempre con el gigante de los sonidos en México. Un estreno más que tenemos para toda la banda, que hoy en esa ocasión se lo quiero dedicar especialmente para todos mis ahijados, los misteriosos que tienen buena mano de aquí, siempre que ponemos melodías, de aquí siempre sale alguna agrupación que la verdad triunfa. Y eso nos da bastante gusto, tienen buena mano. Hoy se lo vamos a dedicar para los pitulos de Pesala, el famoso Caniba, toda la banda están amigos. Vengo de la 16 Misteriosos Condos de San Nicolás. Un saludo para toda la banda de San Nicolás de los Ranchos. Vámonos, el tema se llama, si se marchó, pues que se vaya. Esta noche para toda la gran familia mexicana, para toda la gente, primos locos. Soy el Seré, la mugre, el San Isidro, Huilotepec, para Willy Rufles, el Shadal Marti, Pajuelas Juy, el Triste Chuleta, Scampi y el Onzo. Para el Lobo José, Mena Chiquislalo, Poncho, el Ponchado, organización con mis ahijados desde San Nicolás de los Ranchos. Vámonos a bailar la cumbia para toda la banda. Si se marchó, pues que se vaya. Algo de lo nuevo que quiero dedicar, especialmente para quién. Especialmente, cómo no, para, sí señor, para video filmaciones Pepe. Para el Sancocho. Antes me hablaba Sancocho, antes de que fueran milloneta, carnal. Así es que vamos a disfrutar este tema que se llama Pitufos, gran familia mexicana, San Nicolás de los Ranchos. Hasta para el famoso Shadal y todos sus barrios locos, la maldita mugre. Mugre y más mugre. Dale pareja. Se abrió la rueda. Se abrió la rueda. Allá está mi chamaco, el barayán. Se abrió la rueda. Y la famosa Uquita. Para toda la flota, primos en la Juárez. Vámonos, Ricky pareja. Ahora. Hasta para mis encantados los Crazy Homies. La Trinidad Tapango. Abrimos en la Juárez. Mikey. Ahora. Se llama Pingo de las 10 veces. Fátima. Le amo. Son el Chico Niche. La familia mexicana. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Y que se vaya. Si se marchó sin un adiós, que se vaya. Se abrió la rueda. No se vaya. En el cielo vienes en la carretera, camiones. Chamacos miseriosos, los más cabrones. Hasta para Ángel Cristo. Ricardo, Sergio. Jesús Snap. Scrapi. El agua grande de ese lugar solo sabe mi sufrimiento. El agua grande de ese lugar solo sabe mi sufrimiento. Se llama. Toda la maldita vecindad de la familia mexicana. Hasta Santanita. A concentrar. Rola solo pollo sureño. Pitubo de San Nicolás. Una rosa se marchita. Un castillo se derrumba. Pitufotes hasta la tumba. Hoy oleos chinos. Tiki Lomo. Cachume y sombras. Bueno, Quique. Para el Pumulumu. Niños, manos, gran familia mexicana. Desde San Matincito. La Mapa Marihua. Esfrij. Latín, Verde, Moche, en Maruchas. Súbele, papi. Allá atrás, amiga, se abrió la rueda. Allá atrás se abrió la rueda. Ya llegó el avión. Barrio Loco, Capulas. Ponemos en la Juárez. África. Y la organización Carisimos. ¡Suéltala! ¡Ay, no más! El amigo Geras de Naucalpan Soniderolatino.tv La Chaparrita Luisa ¡Feliz cumpleaños, Chaparrita! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Morros 82, Cotinac, San Pancho M82 Amores hay, cariños hay, toditos traicioneros ¡Fátima, te amo! ¡Ya llegó Campanita a Márquez! ¡Oh, my God! ¡Aragán es de alzomba! ¡Paramara, menos! ¡Pollo, Pato! ¡El pirata! ¡Primas en la Juárez! ¡Llamo a ti! ¡Llamo a allá! ¡Para mi chamaco el Brian! ¡Soy tu fan, Brian! ¡Llamo a allá! ¡Porque nadie se aparece! ¡Aza para Pumpe, Chango Davis! ¡Para Pirinola! ¡Morros 82! ¡Y de nuevo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Suéltala! ¡Y los infieles 13! ¡Para Dionde! ¡Fátima! ¡Fátima, te amo! ¡Soy el Chico Lins! ¡No te conviene, Fátima! ¡Tiene cara de... ¡Súbale! ¡Que se abra la rueda! Un águila, un águila, una serpiente, primos, gran familia mexicana, ya presentes! ¡San Juanita, te amo! ¡San Juanita, te anguisonaco, sonrisas! ¡Si se me voy! ¡Scar y Nene, Chilaco, Borrego, Pinky, Parca! ¡Que se me voy! ¡Pacha, Chivo, Rata, Skipper, Pitufo! ¡Tancho, Tipote, Escucho! ¡Salvado, Fox, El Pacquiao! ¡Que se me voy! ¡Tonititos traicioneros! Primos 13, Silver, Huizlalba ¡Allá para los ritumos de Chachihuahua! ¡Mauri, Chacho, Peluche! ¡El papaya que es el lugar! ¡Solo sabe ni sufrir! ¡Llévate a la Richard TV! ¡Sonidero Latino, Punta TV! ¡Para mi gran Amor y Juan! ¡Todos los primos de Najuanes! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Para la taquería Gambo! ¡Papu y su amor Adriana! ¡Para Fabián y su amor Nery! ¡Para Bloki y su amor Rebeca! ¡Siempre con sonido fondo de coraza! ¡Se llama! ¡Se llama!